El programa de hoy va a consistir en la descripción de una serie de plantas que encontramos en un espacio muy pequeño, en torno a unos 50 metros cuadrados, en pleno corazón de la sierra Spadán. Estamos a caballo entre el pico Spadán y el pico La Rápita, en concreto estamos a muy pocos metros de la nevera de Aljímida al Monacid. Y esto nos va a indicar la gran riqueza y biodiversidad botánica de esta sierra. En continuación describiré una a una cada una de ellas. La primera planta que tenemos es un camecito oleófilo, es una planta caracterizada porque requiere mucha luminosidad, es caracterizada a los materrales seriales, forma parte y da origen a los jarales, es por tanto una cistácea, en concreto se denomina cistus albidos y es una jara blanca o estepa, estepa blanca o boja blanca. Es una planta que es caracterizada por unas hojas enteras o puestas, cubiertas por un tomento por ambas caras, se caracteriza también por unas flores rosadas, grandes, también con muchos estampos amarillos, los cinco pétalos grandes, los sépalos son más pequeños y pilosos. En cuanto a utilidades, por vía esterna se ha utilizado como vulnerario, está muy extendida en la comarca, los frutos suelen ser en cápsula, una cápsula o boida y de pilosa. Aquí tenemos una planta, un concreto denominada la retama espinosa, aulaga negra también, erizo también se llama a veces, es parte un espinosum, es una planta que en nombre científico es calicotoma espinosa o un arbusto, concretamente, muy ramificado, muy poco folioso, los talos son estriados, las hojas suelen estar compuestas por trasfoliolos, las flores suelen ser papillonáceas amarillas, las flores suelen ser solitarias o en grupos de dos a cuatro, el fruto es una legumbre y destacar que esta planta suele localizarse en matorrales tales como romerales, hojarales o brezales, pues porque prefiere suelos con sustrato pobles envases, es decir, suelos y líceos, pues lo encontraremos en la dehesa de Soneja, en toda la sierra de Espadán, en Chóvar la podemos encontrar, en Azuébar, en la sierra de Calderón también la podemos encontrar, también hemos visto en altura, en Higueras también, es como he indicado una planta con unas características tanto de gráficas como de climatológicas que hacen muy característica donde habita. Aquí tenemos otra planta también muy extendida en toda la comarca, en concreto hablamos de una laviada, es el tomillo, el timó, es el nombre científico Stimur vulgaris, en la comarca encontramos varias subespecies, la vulgaris, la estibus y el tomillo godanallanus que está en la parte más alta de la comarca, es una laviada caracterizada por las flores de color rosáceo, que son dispuestas en glómenos terminales, los tallos son erectos, digamos tortuosos, es una planta con muchas utilidades, se ha utilizado pues para el aparato respiratorio, en bronquitis, clangitis, tosicitativa, también se ha utilizado en esparmos intestinales, en el aparato urinal también se ha utilizado como protatitis, uretritis y por vía externa incluso también se ha utilizado en otitis, faringitis, no debe emplearse a pesar de todo ello en el embarazo, ni en la lactancia, ni en casos de por ejemplo de un historial con un cedadar astrodenal. A continuación tenemos otra liliácea, esta más corriente en la comarca que la anterior, en concreto se denomina a nombre vulgar el junquillo falso, y el nombre científico es afillantes momperiensis. Esta planta la podemos encontrar en matorrales y pastizales secos, en claros de bosques, sobre todo sobre su sustrato calizo, es una planta arbácea con unos tallos junciformes, sin hojas, delgados y estriador longitudinalmente. Las flores pueden estar solas, solitarias o a veces en pareja, y las flores que están en la parte terminal, en la parte terminal de los tallos, tienen seis cépalos azulados con un nervio central un poco más oscuro, un color más oscuro, los cépalos suelen estar libres entre sí, y en la parte base, en la base, forman a modo de tubo entre estos cépalos. Las flores están rodeadas en la base por unas bractas escamosas rojizas, el fruto es en cápsula. Este arbusto dioico es una ragnacea, en concreto es el ranus o la ternus, el nombre vulgar es palosanto, aladierno, también se denomina, característico por su aspecto de los frutos, los frutos son carnosos, en drupas globulosas, de color rojo, suelen ser negros cuando está maduro. Se encuentra en coscojar el entiscares, es muy parecido a la coscojar en aspecto, pero es distinto. Su utilidad a nivel popular se ha utilizado como hipotensor, lo que es el leño, las hojas y los taños. También en otros usos populares se ha utilizado las hojas y las ramas en inflamaciones de boca, en anginas, incluso se ha empleado como antiritiásico, anticatalral, estirulante circulatorio. Los frutos verdes por la planta de saponina son tóxicos, pueden provocar vómitos y diarreas. A continuación tenemos una planta, una euforbiácea, el nombre vulgar es leche trera, leche de burra, leche tierna, por ejemplo. Se caracteriza por el látex que tiene, es una especie de leche cuando se rompen los tallos. Las brácteas se caracterizan porque de la influorescencia son ovados cordiformes, amarillentas, con un margen denticulado. Por ejemplo, esta planta podemos decir que es tóxica, tanto por vía interna como vía externa. La verdad es que es muy irritante, de las mucosas y vesicante. Se ha utilizado a nivel popular como para las verrugas, pero no debe utilizarse esta planta. Esta planta, esta planta de hierba bienal, pues es la denominada etium vulgare, o nombre vulgar es la viborera. Es una planta ispira con pústulas en la base de las setas, es erecta. Las flores suelen ser azules o rosadas. A nivel popular, pues la cultura popular se ha utilizado a nivel externo en la mordura de víboras, pero la presencia de alcaloides, pues que son hepatotóxicos y carcinógenos, y otros mutágenos, pues hace que esta planta no sea aconsejable por vía interna, por supuesto. A continuación tenemos el cerezo de pastor, espino blanco, majuelo, espinalbar. Es una planta que en la novela científico es carata de hurmonogina, subespecie monogina. Es un arbusto caducifolio, pues con una corteza grisácea, muy espinoso. Los tallos son leñosos, muy ramificados. Y las flores, pues suelen ser aromáticas, numerosas, con una corola con cinco pétalos blancos, el cáliz con cinco sépalos y numerosos estambres con unas anteas rojizas. Las hojas son lanternas, pecioladas y cortamente lobuladas. El fruto es una drupa de color rojo. Suele preferir habitar en laderas con cierta umbría, con cierta humedad, en barrancos, zarzales, en orlas espilosas, en fase de degradación. En cuanto a acciones, pues se utiliza, tiene acción encaridotónica, vasodilatador coronaria, hipotensora suave, sedante del sistema nervioso, relajante muscular, pues se ha utilizado en alteraciones cardíacas, arritmias, hipertensión, cefaleas, vértigos, insomnio, taquicardias, por ejemplo, palpitaciones. No debe emplearse a dosis altas, ya que resulta tóxico, pudiendo provocar una depresión cardiorrespiratoria. Por último, en este capítulo vamos a describir brevemente la planta denominada pegamoscas o hierba melera, que es la denominada Ononis natrix, es una mata piloso-glandulosa, que si se coge, se pega prácticamente las manos. Las hojas superiores son unifoliadas, las demás son trifoliadas, con foliolos por denticulado. Las flores son con una cora papillonácea, de un color amarillo muy bonito, con unas estrias rojizas, el fruto es el negumbre, espiloso también granulosa. Es una planta que los cálices tienen unos pelos granulores largos, unos pelos largos no granulosos también tiene. Es una planta que suele habitar en matorrales degradados, con suelos pedregosos y secos, en los márgenes de caminos, barrancos, terraplenes. En la comarca la he encontrado, por ejemplo, en la Sierra Spadán, en el Gimitar monacid, en higueras pavías, en el toro, en vejís, también lo he visto. A continuación tenemos lo que se termina conejitos o boca de dragón, es el Antirrinum barrilieri. Es una planta caracterizada por la forma de las flores, que son de color rosado rojiza con algo amarillento en la garganta, cuando se abre la boca que tiene. Las flores se agrupan en inflorescencias alargadas, el fruto es en cápsula, es una planta lindicada en la base, pubercente y glándulosa en la sumida florida. En la comarca podemos encontrar dos subespecies, la subespecie barrilieri y la otra que es la litigiosum. Aunque popularmente se ha utilizado como antidontálgica, también como analgésica y antiinflamatorio por vía externa, esta especie, todas las especies de Antirrinum, se consideran plantas tóxicas ya que entre sus principios activos tienen saponósidos y no deben ser ingeridas ni utilizadas como medicinales. A continuación tenemos una laveada, en concreto la sidiritis y resuta, denominada así por la pilosidad, tiene tallos erectos, tiene las corolas un labio superior blanco y el inferior amarillo, el cáliz lo tiene piloso, con dientes largos, es una planta que suele habitar en terrenos plenes, baldíos, terrenos subnitrófilos, matorrales, aclarados, degradados, no hay que confundirla con, esta es el nombre con vulgar, se la domina hierba de San Antonio, la areña, también rabo de gato, pero no hay que confundir con el rabo de gato que conocemos en la comarca, que es el sidritis traguriganum. También tenemos aquí, en la parte posterior, verán también el espárrago silvestre o espárrago triguero, que es el espárrago sacutifolius. Este árbol es el denominado carrasca, o chaparro común también, en concreto el nombre científico es el carcusiles, subespecie de rotundifolia. Es un árbol perenifolio, con hojas verdes oscuras en el haz, y blanco-grisáceas en el embés, coriáceas, con manqueno ondulado, dentadas. Es frecuente en la comarca, es el principal componente de los bosques autóctonos, tanto medios como bajos, con preferencia por suelos secos, crece tanto en suelos ácidos como básicos. Hoy en día son bosques muy degradados, por la acción antrópica, y por la sustitución de replaciones por los pinos, es que es menos resistente, pero es de crecimiento más rápido, y por tanto más rentable desde el punto de vista maderero. Aun así, las carrascas constituyen la vegetación potencial de la comarca, aunque estos bosques aparecen fragmentados, degradados, siendo sustituidos normalmente por los matorrales. Una planta también curiosa por su aspecto, aunque muy escasa en la comarca, es el nazareno, valenciano, calabruisa o caudemoro. El nombre científico es muscarizcomosum. Esta planta herbácea tiene una característica, y es que el tallo tiene unas 3 o 4 hojas vaginantes, y es mucho más corto que el tallo florífero, que es donde lleva la inflorescencia. Las flores son pediceladas, y se disponen en una inflorescencia, en modo de racimo laxo, compuesto de dos partes, uno que son las flores superiores estérilis, que son violáceas, y están erguidas, con un pedicelo también del mismo color, el resto, que es más amplio, está formado por flores fértiles, de color pardo verdoso, con pedicelos patentes, que se extienden hacia el exterior. El fruto es en cápsula. Es una planta, como he dicho, muy curiosa por el aspecto, la forma que tiene, y es muy escasa. Esta planta es súper conocida en la comarca, es súper abundante, estamos hablando del romero, romero hembra, romero de monte, es el concreto del romarinus officinalis, una laveada, caracterizada por sus hojas opuestas, lineares, coreáceas, y con el margen, digamos, revuelto hacia abajo. Es un indiferente lácico, sobre todo, lo encontramos formando un par de matorrales seriales, su utilización es muy extensa, desde la antigüedad, tanto como antiséptico, como roboefaciente, también se utiliza como estimulante de cuero cabelludo, por vía interna, se ha utilizado como colagogo, pues como coloerético también, carminativo, como diurético, la esencia es el responsable de una acción tónica, general, así como estimulante del sistema nervioso. Esta pequeña mata, que puede alcanzar hasta los 60 centímetros, es densamente espinosa, y se denomina eulaga, o caoscuala en valenciano, es, el nombre científico es genista hispánica, subespecie hispánica, se caracteriza pues porque los pelos son patentes, tiene espinas, espinas ramificadas, las ramas jóvenes, pues tiene una consistencia herbácea y tormentosa, las hojas son lanceoladas, las flores se disponen en la parte superior de las herramientas estas, se disponen en glumérulos, y el cálice es tormentoso, con unos pelos relativamente largos, el estandarte y las alas son lampiños, y en la, en el fruto son en legumbres, son cortas, suele habitar en bosques de montaña, en suelos pedregosos, sobre todo pues pedregosos originados por materias calcáreos, prefiere ambientes húmedos, le prefiere con cierta humedad, y en la, Gracias.